Este fin de semana abrió el Mercadito, un espacio donde salvadoreños expusieron al público diferentes productos hechos a mano. Variedad de comida, bebidas, bolsos hechos a manos, creaciones para bodas y más, es lo que usted va a encontrar en el Mercadito ubicado en el distrito de la Colonia San Benito. Todo va con nuestro corazón porque lo elaboramos nosotros mismos. Mostrar a las personas nuestra creatividad, todo lo que nosotros podemos hacer, lo que podemos elaborar y tal vez salgan algunas oportunidades también en la medida que demos a conocer nuestros productos. El Mercadito, como se le ha denominado, es un espacio donde talentosos emprendedores estarán vendiendo todos sus productos con el valor agregado hecho en El Salvador, dijo Alejandra de Push Up, una organizadora del proyecto. Lo que pretendemos es que esto ya se haga una comunidad y que pueda crecer y podemos tener más emprendedores cada vez más. Agregó que son alrededor de 150 emprendedores los que participan. Creo que hay mucho talento en el país y es muy importante que se conozca la calidad que existe, el buen diseño, también los buenos productos. Mucho emprendedor, mucho público que está viniendo a comprar, la verdad, y en serio que es algo admirable, en serio, la organización y sobre todo pues cómo se está viendo el espíritu del salvadoreño emprendedor. El Mercadito se desarrollará todos los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los domingos de 8.30 a 6 de la tarde. Wendy Castillo, para TELEDOS.